Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Siempre que nos sentamos a ver los trailers de vez en cuando, nos parece que fue hace mucho que se mostraron, y como casi no hemos recibido nuevas noticias desde entonces, en perspectiva parece una eternidad, pero en realidad fue el año pasado que se mostraron ambos, debido a que el estudio de Kojima aún estaba estableciéndose. Obviamente necesitan trabajar para poder mostrar algo, y por eso cada vez que vemos los trailers, lo hacemos pretendiendo que es la primera vez que lo hacemos, e intentamos investigar acerca de, y los porqué de cada cosa, cada detalle que llame nuestra atención. Es por eso que en este vídeo, les trajimos algunos de esos detalles, que por haber sido vistos tantas veces, se nos han hecho comunes, y ya casi no les damos importancia a pesar de que antes no habían sido completamente estudiados. No siendo más, comencemos. El segundo trailer en particular, está lleno de cosas extrañas, y que levantan muchas inquietudes, siendo una de las principales la apariencia de los soldados esqueleto. Claramente es un misterio que hemos tratado de aclarar aquí, pero no lo hemos tocado con suficiente intensidad. Aparte de que parecen provenir de la segunda guerra mundial, y que también parecen ser cadáveres revividos por algún fenómeno desconocido, lo cierto es que el concepto de un ejército de esqueletos, no es algo nuevo en realidad, y la razón por la que Kojima decidió utilizarlos, aún no está clara, pero teniendo por título varamientos de la muerte, y como lo menciona la asistente Ayako aquí, significa que algo de otro mundo se varó en el nuestro. Y aparte de los cadáveres de cetáceos varados en el mar, no hay nada que represente mejor la imagen de la muerte que los esqueletos. Pero quizás algo más tuvo que ver en la decisión de Kojima de utilizarlos. Esta es la obra de Noriyoshi Ori, un artista que trabajó en varios conceptos para películas importantes en el cine, y en cierta medida también para Kojima en algunas portadas de Metal Gear. Pero aquí esto es lo curioso, este dibujo que hizo para una revista en los 70 con motivo de la guerra de Vietnam, resulta muy intrigante, y dado que trabajó con Kojima, posiblemente fue esto lo que inspiró la utilización del concepto, quizás como homenaje póstumo, ya que Ori falleció hace un par de años. Otro detalle novedoso, es el de los tanques que hemos analizado varias veces, pero este detalle es algo que no habíamos notado, si acercamos la imagen lo suficiente, podremos ver que aparte del líquido oscuro, también gotea agua de estos. Esto puede significar dos cosas, o el tanque está mojado por la lluvia que debió caer en el escenario en algún momento previo, como se nos da a entender por estos charcos y por el arco iris que aparece después de una tormenta. O quizás es algo más, es posible que el tanque al igual que los esqueletos hayan salido del mar antes de marchar por este puente, sea como sea las gotas están ahí, aunque no es muy claro si los soldados también las tienen. Otro detalle importante es el de la cicatriz en la frente del toro, es una de las preguntas que muchos se hacen, y seguramente tiene muchos posibles orígenes, pero uno de los más probables es que haya sido por un experimento en el mismo, uno que quizás otros llevaron a cabo, e incluso el trasplante de su cerebro o el implante de algo tan significativo que requeriría abrir su cabeza para conseguirlo. De cualquier modo, eso corresponde a la trama y lo sabremos cuando se lance el juego. Pero superficialmente parece haber sido inspirado en la cicatriz que tiene el monstruo de Frankenstein, que irónicamente está en un lugar elevado en la casa de Guillermo del Toro, un amante de los monstruos que sin duda adoraba la idea de lucir como uno de sus favoritos. Además existe esta curiosidad adicional, ya que del toro luego de enterarse de la cancelación de Silent Hills no dudo en expresar su enojo en este tweet. Pero un youtuber llamado Jim Sterling se encargó de propagar dicho mensaje de frustración y parece que recibió un agradecimiento indirecto por parte de Kojima Productions sugerido por el mismo Guillermo del Toro. Solo vean la forma en la que viste Sterling y la forma en la que viste el personaje de Death Stranding. Como pueden ver las similitudes son muy evidentes y quizás no es una coincidencia. Y por último tenemos este arcoiris que también es otra de las atracciones principales del trailer y no es por otra razón que por estar al revés, pero obviamente eso no es todo. En el mundo real si existen los arcoiris invertidos que son un fenómeno raro que ocurre en condiciones climáticas muy específicas y por eso no es tan común ver uno, pero es algo real, se conoce como arcoiris circuncenital, pero por supuesto el asunto no se reduce solo a eso. No sería un detalle digno de Kojima si fuera algo común y corriente. Este es un arcoiris circuncenital normal y este es un arcoiris normal y aquí está el arcoiris del trailer. Noten que el orden de los colores del arcoiris normal y del invertido van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo empezando por el rojo. La razón de esto es que cuando la luz se descompone en un prisma lo hacen varios tipos de rayos, los de onda corta y los de onda larga. Los rayos infrarrojos son los que tienen la longitud de onda más larga y por eso van arriba en el arcoiris normal y abajo en el circuncenital, así como los violeta van abajo y arriba respectivamente por tener la longitud de onda más corta. Pero esto no ocurre en este arcoiris, aquí los colores también están al revés, con el rojo arriba y el violeta abajo, lo que significa que definitivamente este escenario es otra dimensión en la que las leyes naturales operan de forma distinta y además están rasgados por estas luces verticales que aparecen en varios momentos como si de ellas surgieran estas aviones o algo más. Y aún no termina, los arcoiris tienen significados diferentes para todas las culturas y una idea general que se tiene en mayor o menor medida es que son puentes entre este mundo y otros, pero en la mitología nórdica encontramos algo más específico. Allí al arcoiris se le llamaba el puente Bifrost y era un puente entre Midgard y Valhalla, la tierra de los hombres y la de los dioses respectivamente. Estos dos mundos se conectaban a través del Bifrost y los dioses podían viajar a través de él. Entonces comenzamos a ver cosas familiares sobre las conexiones de las que tanto habla Koyima. Conexiones entre jugadores, conexiones entre mundos y dimensiones y cómo no, conexiones a través de puentes, un medio común de unir dos o más lugares. Y hay varias pistas en el propio tráiler como el emblema de Bridges que lleva el personaje del Toro. La palabra Bridges significa puentes y ante esto no es coincidencia que veamos algo considerado un puente entre dos mundos por la mitología al lado de otro puente físico rodeado de circunstancias extrañas. Y además que en la placa de Bridges parece haber una red que interconecta a todas las ciudades del país y además la curiosidad de que hay un agujero negro o algo por el estilo en el extremo del mapa uniéndolo todo, indicándonos que en la capital es donde se originó todo en teoría. Eso nos deja bien claro que Koyima, que es tan fanático de los dobles y triples sentidos, se aseguró de dejar suficientes pistas directas e indirectas que nos demuestran su concepto de conexiones y la razón de que en algunos medios le llamen el rey del hype y porque es un maestro de los juegos mentales en los que siempre consigue hacernos caer. Si te ha gustado el vídeo déjanos un me gusta que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos vídeos, pero si quieres ayudarnos aún más suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!